Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal Bueno pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos en un nuevo episodio de Recans Adventures Y bueno pues en esta ocasión como estará viendo ya es de día Creo que en el otro episodio ya era de noche Y me voy a hacer unos panecitos con el trigo que tenía ahí guardado Y pues en este episodio lo que quiero hacer Era como estuve practicando con el Tinkers Pues quise empezar a armar el horno este El del Tinkers que si no lo conocen es el horno ese con el que se pueden hacer Pues picos de lo que sea Casi, casi, casi Porque se puede hacer de katus y Y de hueso y Y de lo que sea casi Así que yo creo que voy a En este episodio quiero empezar a Hacer como mi casa y Mi guarida En este lugar no cabe nada la verdad Se ve muy bonito y lo que sea pero Pero pues es muy pequeñito Así que nos vamos a mudar Y lo que voy a empezar a hacer Va a ser como tengo aquí Mucha Mucha madera Voy a quitarla A ver No Casi explota mi casa el El creeper Hay otro creeper Ok entonces voy a empezar a quitar la madera Y con esta madera Lo que voy a hacer va a ser pues Mi casa Y pues como Como aunque no la Aunque no necesitará la madera Tengo que quitar esta madera para Porque aquí voy a hacer Mi casa y Y voy a hacer lo del Lul Ah es que miren Es que estas cosas te dan para O sea está ahí imantado Y las cosas Como que vienen hacia ti solitas Y además Se ven los Usos que le quedan a mis Herramientas y eso Porque hice lo del F3H creo No no me acuerdo que Que combinación de De teclado tenías que hacer Para que salga eso Pero lo busqué en internet Porque ya se me volvió olvidado Y pues ahora se ven la durabilidad Que eso estaba en Recanslide También Así que Perfecto Voy a empezar a quitar Toda esta tierra de aquí Y después de esto Tengo que quitar esta grava también Porque Eso que Que quiero hacer Se necesita grava Y Arcilla y arena Así que Me va a servir esta grava Que casi siempre Suele ser inútil A menos que por el pedernal En cualquier serie En la mayoría de las series Pero a menos que tengas El Tinkers Aquí si tiene un uso A ver Ok Vamos a quitar Esto Y tiene que ser Grava no pedernal Lo que necesitamos Es la grava en si A ver Ok Ok También esto sirve Porque así también Pues ya está Ya destapamos Esta aldea Aldea Y pues ya está todo más fluidito ¿No? A ver Fluidito Miren esta la voy a Lo tengo que arreglar Porque tengo dos espadas Y solo necesito una El pico de hierro El pico de hierro Me lo estoy acabando Pero eso no importa Porque con el Tinkers Vamos a hacer Mejores picos Ok Ok Tenemos Cobbl Cobblestone O sea Piedra Labrada Creo que no Tenemos Cobblestone Bueno aquí tenemos Mucho Así que no hay De que preocuparse Ok Bueno Entonces después de que Haga esto A ver Ahorita voy a tapar Con tierra Porque si no se va a Ver muy feo Aquí Pero bueno Este Puede que vean Un timelapse Esto Esto ya lo Deberían de haber Escuchado Esto si no lo voy a cortar Pero Ahora que Ahora que voy a empezar A quitar árboles Y un montón de tierra Para hacer mi casa Pueden ver un timelapse Así que no se No se preocupen Y ya después del timelapse Ya que esté todo el terreno Así Todo bien construido Pues ya voy a Empezar a Hacer el El horno Del tinkers Y voy a empezar A Y voy a empezar Pues Hacer mi casita Improvisada Bueno no tan improvisada Porque ya quiero Hacer por Por lo menos Una vez En alguna serie Quiero hacer una casa En condiciones Ok Tenemos 52 De piedra Vamos a subir aquí Y como tenemos Aquí también Ah no De tierra Creo que dije De De cobblestone Ah otra cosa Que se me olvidó Comentar Es que Ya estoy usando Otro pack de texturas Como ven Yo creo que Algunos si lo Tuvieron Algunos si lo Notaron Estoy usando Un nuevo pack de texturas Que es el Spax Spax Pure Es este Es este Pack de texturas Es el 128 Por Por 128 Y Está Está muy bonito Este pack Porque Pues ya se ve Mejor el micro Y Además creo que También Es especial Para mods Así que pues Va a estar Va a estar mejor Así lo van a ver Todo más bonito Ok Tenemos 13 de pan Y Y vamos a hacer Con el cobblestone Vamos a hacer Un pico Ok Vamos a hacer Un hacha Vamos a hacer Nuevas armas Porque Ya se nos están acabando Nuevas herramientas A ver Ok Ahí hice otro pico WTF Era Una palita Y después De esto Una Asada Ay que si lo hago De madera Típico Ay otro pico Bueno yo tengo picos Eso nunca se Hace Eso nunca está De más los picos A ver ya Ok Entonces voy a guardar Aquí lo que me sobró De picos Y lo que quiera Esto no Porque Esto si lo puedo ocupar Esto si lo voy a guardar Miren aquí se ve La magneticidad Que está afectando La naturalidad De Micra Está afectando Micra Miren Lol está buggeado No Ok a ver Ah miren esto Que me habían dado La escultura Lol ¿Cómo la quito? Ay no me jodas Bueno eso yo creo que Después la voy a No 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 bueno ya la destruí Y punto Decía que la quería agarrar De creativo Pero mejor no Es que No te dicen nada No te dicen Cómo quitarla WTF Malditos trolls Ay pensé que esto era Una pala WTF A ver ¿Dónde está la pala? Es que la pala Y las hadas Se parecen aquí mucho Con este pack De texturas Y pues te afecta A ver Ok entonces Van a ver un timelapse Yo creo Voy a tener que quitar Todo esto Un montón de De terreno Así que Ya volvemos Arrgh Y bueno pues Primera pala agotada Ya tenemos 3 stacks de tierra Creo que, yo creo que vamos a necesitar más palas Porque al parecer Esto va a estar Hardcore Hardcore A ver vamos a hacer unas Unas Vamos a hacer unas A ver esta graba no Ahí tenía la piedra y ni me di cuenta Vamos a hacer unas 3 palas 1, 2, 3 Y otra Bueno Una hacha nada más Porque a ver, porque también vamos a necesitar Quitar algunos árboles Y Pues nos va a ser de utilidad Así que vamos de nuevo Al timelapse Vamos Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Porque yo creo que se ve mejor No sé qué piensen ustedes Pero por lo menos con este pack de texturas Se ven así como ladrillos extraños Pero creo que queda mejor Así que la voy a dejar así La voy a hacer así mejor Así que pues esto es lo que va Y yo creo que otro timelapse Rápido y en cuanto tenga esto terminado Esto lleno de piedra Esto yo creo que ya después lo Quitaré en el próximo capítulo Y vamos a Y justo cuando termine de hacer esto Vamos a ir empezando a hacer el tinkers Así que vamos, vamos, vamos Come on Vamos, vamos, vamos I place my dreams among the stars While I'm standing on the pavement Y bueno pues por fin ya acabé de hacer Todo lo que tenía que hacer Ya llevo 30 minutos grabando Y ustedes yo creo que lo que han visto No llega ni a 10 minutos o a 15 Así que Ok voy a quitar todo esto Que parecen zanahorias por cierto No sé por qué carajo son papas Pero son, pero Pero parecen zanahorias Estas cosas la verdad Supongo que es porque me acostumbré Al otro pack de texturas Pero Bueno, nada Este Ya voy a ir por el Por el Este horno Ya se está haciendo de noche No te hagas de noche Apenas termino de hacer Este Eso y ya se hace de noche Ah mira pues aquí están las zanahorias Ahora si me Tengo que acostumbrar a que las zanahorias son Amarillas Y las papas son Son como cafecitas Así Mira ya se enamoró de mi el cerdito Por darle una zanahoria Cuantito cerdito Mira ya me siguen Crúsense Ah pues mira Con esto se me acaba de ocurrir una idea Y como aquí hay muchos cerdos Puede que En el siguiente episodio yo creo Porque ahorita Ahorita va a ser lo del horno En el siguiente episodio yo creo que voy a Hacer como una granja de cerdos Y también lo que necesito son vacas Que por cierto un saludo a Rinca Cagamine Que me dijo que Que las vacas Que necesito vacas Y si necesito vacas Porque Necesito el cuero para hacerme la mochila Es lo que Eso es algo que no encuentro en esta serie Ah por cierto me tengo que ir a dormir ya Porque si no me voy a dormir ya Van a empezar a spawnear fantasmas Y eso que no me gusta nada Porque me da miedito Mira aquí Se me ve más despejado Más bonito todo Ok a ver Y dormimos Y justo A ver espero que no me pare de grabar Porque se pete la memoria Pero no creo Me quedan como 200 gigas Así que no creo que el video dure Más de 200 gigas Eh Si me han durado videos hasta 60 gigas Pero Ya cuando los convierto Los renderizo Ya pesan menos de un giga Y Eso es por el action Y ya después los borro Ya que los subo y todo eso Así que No hay problema Entonces necesito el horno A ver El zombie Lol Que me da este zombie Carne normal De la podrida Si Un cerebro de esos Que con el pack de texturas Se ven como cerebros Pero es la carne podrida Entonces ¿El horno dónde estaba? ¿Dónde estás? Horno Ah creo que estaba por acá Es que yo estoy haciendo una serie Yo solito De survival Para practicar así los mods En especial este de Tinkers Es el único De ningún otro mod No he spoileado Más que el de Tinkers Porque es un mod muy difícil O sea No es que sea difícil Sino que Tiene muchas cosas Y pues Ese serie O ese mundo Más bien Lo uso para practicar Sobre este mod ¿No? Y pues ya que sea Algunas cositas Como por ejemplo Que esto Se necesita Y tienes que hacer otra cosa Aparte de esto Para que te funcione El horno este Pues Me Spoileé cosas De este mod Simplemente Así que No se preocupen De ningún otro mod Me he spoileado cosas Miren Ahí están los esqueletos Que creo que Los voy a matar ahorita Que acabo de quitar Esta piedra Para los huesos Ya que Por si lo necesitamos ¿No? Simplemente A ver Ah mira Como tengo El cosa esta Electromagnética Ya no hace falta Acercarse tanto Ya tenemos todos Más bien Y necesito un arco Porque estas malitas Es esqueletos No es esqueleto Ok Entonces Dos huesos Y dos flechas Ya tenemos Algunas flechas Creo Así que Si nos hacemos Un arquito Le tendríamos Cositas Miren Ahí está Ahorita estamos comiendo Pan Pero pronto Comeremos papas Esto lo puedo utilizar Para mis cultivos Ya que estamos Aquí a un lado De la aldea Pues ya no tengo Que construir Los cultivos Ya solo tengo Que hacer la granja Y Las otras cosas A ver Ok Entonces Que yo sepa Esto A ver Se hace Uno Dos Tres Bueno Más Por ahí No Por acá Vamos a ponerlo Aquí Y aquí Una Dos Tres Una Dos Tres Una Dos Tres Y esto Y esto Ok Ok Ponemos esto Así Y después Esto Es así Ok Perfecto Creo que también Era ahí No estoy seguro Pero Aún así lo Ah no Si Si era así Ok Era así Así Y Creo que aquí Dejabas Dos Bloques Ah no Esto creo que Si era todo esto Ya después Cuando construí Construyes Esto Aquí si se deja Eh O creo que Le puse un bloque De más Bueno Voy a Hacer Ah si Ahora si Ahora si Y Y ya con esto Yo creo que Ya se puede Creo que se puede Hacer de Uno más De De Por arriba Así que lo voy a hacer Así Para que quepan Más cosas en el horno Más Minerales Y lo que sea Y así Perfecto Ok Entonces ya tenemos Lo Lo básico Que es esto Y no me acuerdo De lo demás Maldita sea A ver Entonces Tenemos un montón De tierras Así no nos va a hacer falta Yo creo que en esta serie Pero al final Siempre termina Faltando Porque parece mucho Pero realmente es poquito Ok Entonces 3 de 5 Ok Entonces tenemos Algunas cosillas Esto Esto para lo que Se necesita es Creo que va aquí No No estoy seguro Creo que Va aquí No esto no A ver Es que necesito Acordarme De Como era esto Y se tenía que hacer Otra cosa Eso sí Seared A ver Seared Ah era esta cosa Seared Glass Ah no 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 Ah era esto Sí se tenía que hacer Esto sí 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 Necesito 3 de Seared Brick Los que no Los que no sepan Pues Bueno como dije antes Ya muchas veces Se necesita lo de Una grava Una arcilla Y la arena Así que vamos a ir Para allá Ahí ... Like ... ... ... ... ¡Gracias! entonces voy a ir a mi casa yo creo que en cuanto tenga ese pues el horno terminado yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio y vamos a llegar rápido tengo que tomar estas papas y esto eso si se necesita aquí tenemos los hornos también y vamos a quemar esto 8 y 6, 24, 22, 40 con 4 de carbón 1, 2, 3, 4 ya tenemos casi todas las papas quemadas ya tenemos zanahorias y quemadas esto también se necesita pero no se donde iba creo que iba aquí o no ah pero a ver deja recuerdo porque ando muy despistado ok lo primero que vamos a hacer como lo menos mal que esto y esto miren así se hace esto ah mira ahí te da de 2 menos mal ok miren ya tenemos 12 esos 12 los quemamos a ver no de carbón y con esos 12 vamos a tener lo necesario para lo que necesitamos a ver aquí aquí quitamos esto espero que no esté haciendo algo mal porque si no a ver espero que esté bien esto yo creo que sí y esto no esto no creo que esté bien esto lo vamos a quitar porque si no me confundo y así ya a ver ok los 3 de esto y hacemos el botón bueno el botón porque esto es lo que absorbe la lava esta cosa y creo que se pone ahí y luego acá se pone lo del casting este vasín si esto si 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 porque esto se le echa lava y con la lava es como el combustible ok perfecto ok necesitamos 8 de estos y yo creo que me voy a dormir rápido porque no quiero que hoy no va a haber carcería de mods quiero que hoy voy a miren ya hay monstruos cerca apenas a empezar a ver ya ok perfecto vamos a agarrar esto y después vamos por los ladrillos ya nomás nos faltan dos y perfecto no 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 rompas mi horno maldito creeper que me costó mucho ya en el siguiente episodio adelantaré la casa y todo pero pues este se alargó mucho con el horno este que estuve minando ahí como mil stacks de tierra minando a ver ahí se acabó el combustible pues ponemos dos de madera y y esperamos ah mira si se guardó el progreso lol ok uno de ladrillos y ya tendríamos nuestro horno nuestro horno de esta cosa que no se como se llama aquí a lo que va aquí si si es esto ahora si ok ahora si voy esto si va aquí esto cuando le hace cuando presionas este botón te dropea bueno sale como el mineral que pusiste aquí que ya quemaste y ahorita que termine voy a quemar un mineral para que le vean porque esto me voy a quedar así ya poniendo el mineral y todo eso ya se termina el episodio a ver ok entonces a ver ok entonces tenemos que hacer esto aquí y el cristal por el cristal es que me confundo mucho porque es un poco complicado y por eso a ver y esto va aquí perfecto ay pero saben que necesitamos lava y no tenemos lava ni tenemos cubo así que lo que voy a hacer va a ser hacer un cubo por acá en mi casita a ver si tenemos iron esto es aluminio creo que no tenemos iron ah no si tenemos pero esta sin cocinar a ver deja buscar el iron y lo cocino pero bueno ya yo creo que aquí ya dejo el episodio donde esta el iron aquí tenemos 4 de iron yo pongo uno de estos porque estos si son 4 así que nada pues espero que les haya gustado el episodio de hoy como ven pues ya progresamos una pues mucho yo creo que es de los episodios que más hemos progresado porque o sea ya tenemos el horno este del tinkers y eso es un reto bueno no tan reto porque ya teníamos todo verdad pero todo allá pero algunas cosas no y pues ya tenemos el horno ya vamos a poder hacernos armas acá bien épicas y bien HD así que nada pues espero que les haya gustado este episodio ya 50 minutos de grabación va a ser como 100 gigas este video recuerden que si les gusto pueden dejar su super like comentar suscribirse si aún no lo están y pues nada nos vemos hasta el siguiente episodio o video de lo que sea y nada hasta la próxima adiós chao chau